Prueba el mío. ¡Ah! Miedo que ese es... ¡Caca de rata! ¡Mía el color, mía el color! ¿Cerealito? ¿Otro cerealito? ¿Con lechecita? Yo ya me he comido, boludo. ¿Con deslactosada? Aparte más leche, si le pido metiendo más leche al cuerpo... ¡Mani! A ver, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Es un huevo? ¿Pero por qué está ahí? Este, porque la doña... ¿Vos por qué saliste un mes? ¡Puta! ¿Este hace lo que tiene acá? ¿Yo por qué salí? No, este que salió un mes, por eso está así. Yo como... Por el salido no hizo mucho, pero... Mirá, mirá, sí hizo algo. ¿Sí hizo algo? Yo te digo, yo me como esto acá en el momento y exploto acá. Exploto acá de... Sigo comiendo estas cosas así con la leche o leche. ¡Qué rico un cerealito! O sea, que es el listo, por ver, me vas cansando. Escuchame, mirá, yo te voy a explicar una cosa. Por favor. Vos fijate, vos sabés lo que es una mesa. Una mesa, por ejemplo, en este... Mirá lo grande que es la mesa. Mirá dónde estás, boludo. Mirá dónde estás. Encima mío, boludo. Hay que ver que esté molesto. Si no, no tengo cómplices, che. Igual el de arriba en el otro brazo. No, yo estaba así, tío, a ver cómo está acá. Estaba así. Te loco clavo acá. Ah, este loco clavo ahí. Ay, con aguacatote. ¿Quién tiene esto? ¿Cómo se llama? Aguacate, guacamole. Bueno, bueno. Tiene ese brazo, pero eso tengo un tepico. No, pero ya con el dolor que sentí, te tapa así el ojito que lloré. No, necesito irme a bailar y a... Necesito besar, boludo, besar. Necesito salir. ¡Lopo! ¿Qué está helada? Sale de ahí, se agarra conjuntivita aguda en el pulmón. ¡Un conjuntivita en el pulmón! ¡Ah, carajo! ¡Uy! ¡Me voy a partir del dedo! ¡Ah, sonó! Estamos todos locos acá, boludo. Yo, yo, vos sabés que en algún momento... En algún momento me levanto un día, me dan a la hora, me dan a la hora. ¿Qué pasa? Estaba loco, ¿no? Así, te vas a levantar y vas a seguir. Así. ¡Ah! ¿Quién soy? Boludo, estoy... Recién me estaba haciendo un serial. Te estañé, pero lo que te estañé... Digo, abrí los... O sea... Pensé que estaba en mi casa, abrí los ojos y estaba acá. ¡Uy, boludo, qué feo lo que viví! ¿Me entendés lo que te he dicho? O sea, dice... ¿Cómo es que te transportaste? Y estoy acá. Dice, si, ¿estás en mi casa o estoy acá? ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué fuerte, boludo! ¿Tú le vamos a llegar también? Estás tostado ya. Estás tostado. ¿Te teletransportaste como con fútbol? ¿Cuánto tú estuviste afuera? Dos semanas, ¿no? ¿Más? ¿Cuánto? ¿Qué es? Comentale, ¿hiciste algo? ¿Tuviste acción, algo? Chiquichiqui yacañaca. ¡Por favor, boludo! Sí, lo hiciste. ¿Y para qué quieren saber esas cosas? No sé, porque aunque sea Dios... ¡Ay, mirá vos el codo este que tenía robos, que hermoso, cubano, la puta! Yo cuando salga de acá, creo que me encuentro... Mirá, no es un bombero quemado. ¡No es un bombero quemado! Agarro... ¿No? Agarro un bombero quemado, mirá. No sé. Emanuel, tu plato. ¿Qué no te quieres? No, si es tuyo, porque te sentás ahí, esa comida la hiciste tú. Va a estar a dar mentiras. Sí, es un bombero quemado, se sentó. El cereal estuvo de más. El cereal estuvo de más. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Vas? ¿Vas? ¿Cómo? ¿Vas? Voy. ¡Ándale! 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 ¡No, mira! ¡Sí! ¡No, mira, de misa, ven! ¡Ven! ¡Así! ¡Espándose aquí! ¡Ahí hay huevo! ¡Espándale! ¡Chico, por favor! ¡Cama Sutra acá no! ¡Ok! ¿Y el huevo con queso y pollo? ¿Sabrá? No, es que un plato... ¿Esta es la última? ¿Ves, Robert? Aquí es. Sí, aquí hay un plato que es de Lisbeth. Supuestamente. Mira, Ronald. ¿Entonces que venga a lavarlo? Ronald, aquí el no es mío. Aquí yo vino, comí. Y el otro huevo que hice ahí lo puse. A ver, ¿y con el que preparaste ya fuiste a lavar? ¡Ah, güey güey! Ahí hay un plato con huevo, pollo y queso. ¿Quiénes comieron huevo, pollo y queso? También comió a Jesús, también quemó a Hansa, también comió a Paco, también comieron muchos. Pero Jesús no preparó. ¿Preparó a Paco? Descansa, descansa. Él está diciendo de otra cosa ya que habíamos comido. Oye, ¿sí te lavaste la boca a mediodía? ¡Hue, güey! ¡Hueva, perro, candente! En serio no se la daba. Sigue teniendo esta cosa aquí, esa barba desde mediodía le veo la misma barba. Barba de jugo. De hecho, el intento de enseñarle a Moabé. Ya intenté, yo también intenté unas cuantas, pero no. Y eso que no hay salsa picante, si no se la ponen en la mano y empiezan. Empiezan a chupársela. Hay que ponerle un poquito en el culo a ver si se da. ¡Wow! ¿Qué pasó? Sí, qué perro. ¿Está bueno? Sí. Eso sí creo que va a ser unas cuatro series de ocho. ¡Qué buenas! Yo estoy tratando de ver cómo digieras la cantidad de cereal que comí. Ah, sí, me dio cara conciencia. No, comí, comí. No me va a dar reflujo nomás. Un quintal me comí. Un pilombo. Oye, qué rico el chocolate blanco. ¡Adiós! ¡Más madera! ¡Ah! ¿Qué más? ¡Aunce! Ah, estornudé con la garganta. ¡Dose! Ahí está. Estornudé con la garganta. ¿También te ruego qué hizo? De la estupidez que acabas de decir. ¡Ah! Ahí sí. Parecía como que no me hagan antes. Estás tocado. Sí, se llama. Estornudé con la boca. Y te lo veo con la garganta. Oye, ¿qué? ¿Las canciones las pueden cambiar? ¡Más madera! O sea, porque... ¿Qué te tocó? A mí me tocó una canción que se llama... Bella... Bella señora. Bella señora. Señora Bella. De Manuel. Buen tema. Sí. No, mira, porque capaz... O sea, si es que Dios quiere y sigo por semana más, me dan a mí alabio dulce. A mí me encanta esa canción. Y a Javi que le den otra. Y pasa que ya está elegida así para él. Sí. O sea, digo, es Nunes. De lo que ustedes... Yo con Fuego Noche ni media de día tengo que... Esa canción es para romperla. ¿Con cuál? Fuego Noche ni media de día. Sí. Hay mucha interpretación. Yo no entiendo. No, no, no. Me dijo Beto, te tenés que quedar quieto en esta canción. Quieto. Quedate quieto en esta canción. ¿Cómo vos viste lo que vos decís? ¿Ten respira? Debe decir algo así. O que me empongan en un sillón. ¿Viste lo que vi? El videoclip de ese tema, la verdad que es la primera vez que lo vi mi censura. ¿Cuál? ¿Lo viste? Fue con Noche ni media. Se muere, que está loco. Sí, esas de las, pero en general son así. ¿Pero ya no esto me voy a meter? Paradito, paradito. Mire, compadre. Voy, hago las otras ahí. Aparte, yo no me quedé parado todavía en ningún tema. ¿Sale? En ningún tema me quedé interpretando parado. O sea, tengo que trabajar mucho de sentimiento con esta canción. Es una linda canción. ¿Y por no lo exageres? No, 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 por supuesto. Porque envuelvo creo que los que quedo. En vuelvo me fui al carajo. Dice ser. Más papito que el papa y me fui al carajo. Quedo muy sobreactuado, me tiré al piso. Además, viva por una balada. Demasiado. Sí, mucho. Esto es mucho mirada, mucho movimiento. No sé, voy a ver qué me esnace. Por ejemplo, lo que hice ahí con tu cárcel, eso. Las caras feas, boludo. Pasa que yo ya tengo la cara así arrugada, boludo. ¿Me entendés? No es que lo quiera hacer, me enaz, me pasa eso. Oye, ¿qué piensan de Tadeo? ¿De qué? De Tadeo. A Tadeo era extraño, boludo. De verdad, tío. A Tadeo era extraño. Sí, yo soy el español a la loquita. Cuando yo regresé el lunes, la noche del lunes, me levanté a la madrugada. Se me hizo tan fuerte. O sea, me levanté y dije, no, me voy un rato a la cocina, no podía dormir. Sí, pero estaba pasando mal, Tadeo, ya acá es muy mal. Sí, sí, sí. No, te puedo casi asegurar que toda semana no durmió nada. Nada. No dormía nada. Nada. O sea, estaba ahí. Me acuerdo que salí... Era un zombie, día y noche. Claro, salí y yo dije... Esta necesita resolver un montón de cosas de su plaza. Salí a la puerta y dije, bueno, me voy a cocinar un rato. Salí y regresé a abrir la vida y fue como qué. Hijo de puta, ¿qué? ¿Qué hace de tienta así? ¿Ella? Aquí, me quedé hablando un buen rato con ella. Y yo decía, la admiro mucho porque es muy inteligente. Yo la quiero mucho. Muy inteligente. Yo la quiero mucho. Es un ser de luz, es un ser de luz. Lo que pasa es que ella tiene que solucionar un montón de cosas, ella. Pero si te pones en los maletos, me parece bien. Pero... O sea... Sí, lo que hizo lo mío fue... Yo pensé que, no sé, cuando dijo me voy, digo... ¿Qué? No, es que eso fue... ¿Saben qué? Aprovecho esto para despedirme y fue... O sea, se fue como una rockera. Sí, rock and roll, rock and roll. Te veo, un saludo para todos, si es que alguien está viendo esto. ¡Vaga! Un saludote para mi loquita. Te amamos, loca. Sí. Pero es que este anuncio, no le van a dejar de sentenciar, le van a sentenciar siempre. ¿Ok? Pero no, pero el tema acá, hay que borrarse de esa, bolidera, cabello. Pablito. La sentencia, boludo. Pablito. Hay gente que la afecta más que otra, Pablo. Sí, por supuesto, pero no es. Cada quien es individual. Pero no es. Entiendo que a Yuridía la sentenaron 11 veces, pero le valió madre que la sentenaron 11 veces. Hay gente que la sentenaron 11 veces y te la destruye. Hay gente que por más que la sentencia sabe que está salvada. Pablo, ¿cómo se... nadie sabe que está salvado? Si no, eso es cierta. Yo te puedo decir con certeza. No, 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 acá. Acá no te lo voy a decir porque no quiero. Queda... Pero después te voy a decir por qué. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué pasó con...? Ayer se iba otra persona. ¿Tú sientes que ayer se iba otra persona? Sí. Lo que pasa es que si no hubiese pasado lo de Tadeo, capaz de decirse iba otra persona. Ayer se iba feliz. ¿Tú crees? Sí, si no pasaba con... si quedaba Hans y Rier. Oh, exacto, que a Hans y Rier era más, ¿verdad? ¿Quién? Hans y Rier eran los que quedaban, exactamente. Escuchame, ¿qué posibilidades hay? No, no puedo comer más. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pensaba de ser? Lo que iba a comer más. Creía como un huevo, estoy loco. No había analizado eso. Capaz, tienes razón. Acá hay queso frito, mira. Ah, no, es que... No, es puro, puro pollo. Y tirado. Pero la jefa la doña de recorrer o no? No sé qué decirlo. ¿Qué película vamos a estar ahora? Última. ¿Van a poner más película ahora? ¿En serio? Siendo sarcástico, hijo. Ah, lo puse re contento. ¿Qué bestia, Fede? Le dijiste con tanta seguridad y veo una película. Un DVD, que nos vieran un DVD. Ah, que nos pongan Rod Williams en Inglaterra. ¿Te gusta Rod Williams? Sí, ah, ese tipo está loco. Ah, boludo. Cuando llegó con el helicóptero, ¿lo vieron ese yo? Está loco. Ese, mil personas, ¿lo vieron? Ese está loco. Adrenalina al mil por ciento. A mí me tiene descuadrado de checo también, brother. Ah, chequito. ¿Eh? Chequito. Y fue como que así de un rato a otro, pum. Ni siquiera, adiós, ¿cómo estás? Toto va, no los veo más. Esto fue un quilombo que tuvo. Seguro. Fue un problema, porque si no, te despedí. Si te va a otro trabajo o a hacer otra cosa, lo más obvio es despedirse. Cuando no terminan las cosas, es... Qué bronca, boludo. Es un fenómeno. Checo, te quiero. Checo, querido. Checo, si no estás viendo, checo, te quiero. Ay, qué bonito. Estoy incierto, Dieter, no sé qué hacer. Ahora, mi poquete pensé que estoy sentado acá, sí. No sé qué hacer. Si tendrían, te van a dibujar, por ejemplo. De repente, debe dibujar. ¿Vos vas a preguntarle a la producción si no nos meten algo para dibujar? Yo le pedí a la producción. ¿Para dibujar? Quiero hacerle un retrato ahí. ¿Qué es un lápiz y un papel? O sea, yo quiero... Dibujo. Producción, no nos podrían meter un lápiz y un papel para dibujar. Tengo ganas de dibujar, no sé. Si se puede, si no... Lo que yo les pedí fue una foto de ella y unas tres cartulinas para hacer dibujos. Pero, no sé, no me han dicho nada. O sea, quiero hacer un retrato y... Ahora te voy a dibujar muy bien. Muy bien. ¿Qué es que tienes pensado? Hacer un retrato y... Si es que hay alguna cena o si me dan chance de estar con ella, darle. O el domingo, darle. Y ya... ¿Y por qué no te buscas? Mirá, ahí ya tenés una hoja. Nada, ponelo a mí. Pedí la pintura a las chicas. ¿Me entendés, brother? Que es mucho más original. Pedí la pintura a las chicas. Si no... Le sete un dibujo ahí. Voy a ver qué pasa. ¿Me entendés lo que tú? Si es que me dan una mano para hacerlo, para hacerlo, lo hago. Que me lo den el miércoles. Terminarlo tipo sábado. Algo horroroso, gracias. O sea, quiero una cartulina. Pero necesitan una foto de ella. ¿Y a esta hora? ¿A esta hora que es hora de irse a dormir y a dormir? ¿De empezar? ¿Te equivoco? O en las noches, ya cuando van a dormir y van a quedarme dibujando. Pero en general yo dibujo cuando está... Calmado todo. ¿Sí? O sea, si ahorita no podría dudar. Pero para mí eso es... Me ha encantado la vida. Pero sí quiero. Yo estoy con un montón de cosas en la cabeza. Que antes no las tenía, pero... Viste cómo acá te van saliendo. Estoy con un montón de cosas en la cabeza. Muchas cosas. Tantas cosas que se vienen. Pero en buen sentido, no negativas. Si no, un montón de extraños. Un montón de... De saber cómo está mi familia. De mis amigos, boludo. Mi lugar. Un montón de cosas. Esa canción la cantaba desde que tenía 18 años la cantaba. Tiempo de vals. Una hermosura. Pero llegó un punto que me enfadé y hasta me la olvidé ya. Seguía. ¡Ay! ¡Está agroso, Paquito! ¿Qué? Está grandote, Paquito. No. ¡Ey! Mira, mira, mira. Le voy al gimnasio a morir, ¿qué le? Sí. Empiezo mañana aquí. Pero se inflama enseguida aquel, ¿eh? Sí, más de ahí está. Es Constitución también.